El Grupo del Sur se acercó al municipio porque anoche justamente se realizó un operativo en el barrio de Las Chapitas y por eso queremos hablar con Javier Garceche, quien es el director de Prevención y Seguridad Ciudadana, que nos va a comentar acerca de esto. Sí, de la misma forma que se hizo el último día sábado, se hizo en horas de... El sábado había sido en horas de la mañana, este se hizo en horas de la noche, con apoyo del móvil 2 Rosario de la Gendarmería, más personal de la sección de Villa Honorable Galvez, más la sección Villa Constitución. Nosotros venimos viendo que hay un alto nivel de posesión de armas de todo tipo, armas de fuego, armas blancas en la población y bueno, la idea es siempre en materia de prevención, desarmar, no es bueno que una comunidad esté armada, es desaconsejable porque es peligroso y porque además tenemos que hacer la prevención. Y bueno, estos operativos van a seguir en toda la ciudad, en todos los lugares, en forma preventiva, con identificación de vehículos, identificación de motos, vehículos, identificación de personas, ha habido muchos pedidos de captura pendientes, se ha extraído una gran cantidad de armas blancas, navajas, cuchillos, armas de fuego. Entonces, esta prevención, este orden, a nosotros nos llamó poderosamente la atención porque los vecinos, uno siempre piensa que es molesto y sin embargo los vecinos, a mí me tocó estar, aplaudía la gendarmería e inclusive hasta se ponían a disposición de las fuerzas para colaborar. Entonces, digo, a esto se va a sumar la sección montada, la semana que viene la borra rural Los Pumas y la policía con el fin de semana con controles de alcoholemia también de alta peligrosidad. Con respecto a lo que fue el operativo anoche, ¿en cuánto afectó este cambio de horario? En el fin de semana se realizó a la mañana y hubo un cierto resultado que ya lo estuvimos comentando. Y anoche, justamente en los horarios nocturnos, ¿hubo otro tipo de resultado? ¿Fue mayor? ¿Qué diferencia se encontró? Sí, en cuanto al resultado fue mayor, tratamos de no molestar a la gente que tiene tareas de trabajo y demás. Sí, una cantidad importante de armas blancas. Y otra modalidad que está entre los más pequeños y los menores, esta rara costumbre de apedrear domicilios y demás, una conducta antisocial, ¿no? Que alteran la tranquilidad de los vecinos y demás. Y se han aplacado a partir de los controles. Pero sí, estos van a seguir, van a ser aleatorios en el tiempo, van a ser a toda hora para llevar tranquilidad y garantizar la tranquilidad a la población. Vuelvo a repetir, es preocupante que la población esté armada, es desaconsejable hacer justicia por mano propia, es peligrosa la tenencia de un arma, y bueno, también hay que tenerla con la documentación respaldatoria. Aclarar también que nosotros no pretendemos a aquel productor agropecuario que sabemos que culturalmente tiene una escopeta o un rifle, o aquel hombre de la isla que es natural y que lo ha tenido toda la vida y que por lo general son los que tienen en orden la documentación, pretender molestarlo. Esto va dirigido a otra cosa, esto va dirigido a escopetas tumberas, a armas impropias, y que son, porque el hombre de la isla o el productor agropecuario no sale a disparar, lo usa cuando es estrictamente necesario. Es decir, hay que saber diferenciar las cuestiones. Con respecto al resultado de este tipo de operativos, tengo que volver a preguntar si se hallaron estupefacientes, cualquier tipo de droga, y la sorpresa que causó en los, tal vez, jóvenes que se juntaban en el lugar. No. En materia de estupefacientes hubo un operativo del Grupo Cuerpos hace 48 horas, quedó positivo con un detenido, y con sustancias y demás. No, obviamente para que la Gendarmería pueda actuar, tiene que hacerlo a través de un orden de llenamiento, previa investigación, como corresponde, que también se está trabajando y también va a haber novedades, no lo puedo anticipar, obviamente, a través de lo que ordenen los respectivos juzgados federales y las fiscalías. El trabajo es arduo. Como siempre, Villa Constitución, que esto lo hablábamos con la gente del Ministerio de Seguridad, es uno de los pocos lugares donde la Gendarmería se ha ensamblado, ya no de ahora, con el comisario Bengochea, sino que ya con el comisario Navarrete, el comisario Albornoz, y bueno, en estos días con la asunción del nuevo jefe de la Gendarmería, Claudio Valdés, y bueno, la verdad que se ha puesto a disposición y ha coordinado en una forma realmente impecable con las fuerzas provinciales. Y bueno, es trabajar, le pedimos a los vecinos si por ahí la molestia, se lo paran, se le pide la documentación del vehículo, el DNI, tratamos de hacerlo de la forma más educada posible, sin quitarle mucho tiempo, rapidito. No tenemos que sentirnos molestos porque nos piden el documento, nos piden la documentación, lo mismo en la moto. Pero también estamos muy preocupados por la ingestión de alcohol, que es preocupante. Realmente hemos tenido una gresca el fin de semana en la curva de base en donde hubo un nivel de virulencia generado por la ingestión excesiva de alcohol de dos grupos de varones que inclusive tuvieron una actitud de resistencia a la autoridad y demás, fueron rápidamente sofocados, pero bueno, me parece que también los controles del comercio como corresponde, parece cumplir la reglamentación legal vigente, me parece que tenemos que bajar un cambio, estar más tranquilos. Y cuando la ingestión de bebida alcohólica se mezcla con la tenencia de un vehículo y la conducción de un vehículo, son armas mortales. Y por lo general, la experiencia nos dice que inocentes terminan pagando las consecuencias de todo eso, de toda esa locura y demás. Así que bueno, estamos en la prevención, este fin de semana ya estoy en condiciones de decirte, vamos a hacer los controles de rutina, pero sumado los 3 días de control de alcoholemia al azar y con los mismos operativos de identificación de personas. Gracias. 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 Gracias.